decisión de cómo manejar la economía. Y lo otro, se está apretando duro la economía formal, pero donde están los mayores focos de contagio es en esa realidad informal. Y esa quizá solo la podemos manejar con unas herramientas de comportamiento social, lo digo con mucha franqueza. Ahí hay que hacer un énfasis. Aquí estamos hablando, Lucho, aquí alguien planteaba que Claudia está pensando en la campaña del 2022. Ella ya ha dicho que no, que no es así, que además no puede. ¿Usted cómo lo ve? Mire, las experiencias de quien renuncia para ir a la candidatura presidencial son un fracaso. Sucedió con la mocos. Yo creo que es suficiente con eso y ella no va a estar en eso. Conozco a Claudia y sé que no está en eso, pero voy a decir esto. Es que estamos hablando de una ciudad que maneja el presupuesto de Uruguay y Paraguay juntos. Es cuatro países de Centroamérica, caben 22 armenias. Es decir, no es cualquier ciudad, pero aparte de eso, mire usted lo que significa manejar áreas que no le corresponden a ella, pero le toca. El caso de Soacha, es la séptima ciudad en el país en densidad poblacional. Entonces, cuando uno mira esto, no puede decir, y me parece bien lo que ha hecho Juan Carlos, si la miramos con otras ciudades de Colombia, pues obviamente usted no tiene punto de referencia, pero la miramos con otras ciudades del mundo, es fundamental. La experiencia en España se vio positiva en la medida en que se dio la renta básica mínima o universal, porque permite que la gente tenga cuarentena sin hambre. Aquí fracasó por una razón elemental, porque no se jugó con la renta básica y porque se abrieron todos los sectores. Entonces, la gradualidad fue carreta. En abril se echó para atrás lo que se había planteado en marzo en relación a las cuatro áreas esenciales y pasamos a 43. Y eso me parece que eso generó un problema. Pero hoy, hoy, yo creo que han manejado muy bien, como quiera, que no se ha llegado a ocupar las UCI, como se advirtió en algún momento, que era muy grave. ¡Gracias!